Internet a un paso de tu casa Bienvenidos al Corregimiento Las Delicias, municipio de Yotoco, en el departamento del Valle del Cauca. Joana hace parte de una asociación de mujeres campesinas que se dedican a la elaboración de mermeladas. Con los servicios del kiosco Vive Digital se han capacitado para formalizar su microempresa y optimizar sus procesos. Empezamos hace un año cuando un grupo de mujeres emprendedoras decidimos aprovechar las frutas que se dan en la región y empezar a elaborar las mermeladas. Gracias a que el SENA también nos vino y nos capacitó en gran parte. Luego, por medio del kiosco Vive Digital, nosotras hemos investigado de cómo sacar nuestro producto al mercado, mirando estrategias de marketing, proceso de manufactura, también contra qué mercados competimos y asesorándonos, buscando en las páginas de Internet cómo sacar nuestro producto al mercado. Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas. Gracias al kiosco Vive Digital, ahora nuestro emprendimiento se llama Natural Fruit y podemos llegar a más personas. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.